Buenos días. Mediante el presente vamos a dejar lanzado de forma oficial en nuestra ciudad de Abrapampa el Salón Provincial de Arte Visual, que llega a la capital de La Puna. Se trata de concursos con el objetivo de convocar a artistas en el rubro Arte Visual. Una iniciativa que nace desde el año 1948 con reactivación importante, recientemente en el año 2014 con más disciplinas. Se encuentran nuestras autoridades locales junto a autoridades del plano provincial en representación de la Secretaría de Cultura de nuestra provincia. Se encuentra, por ejemplo, Sebastián Sánchez de Gustavante, Coordinador de Arte e Industrias Culturales. También está el ganador de Salón Provincial del año pasado, Facundo Cañazares. También nuestro director de Cultura, Daniel Zerdá, en representación de nuestro intendente, el concejal Wilfredo Valdiveso, entre otras autoridades. Para este lanzamiento solicitamos la locución de nuestro director de Cultura, Daniel Zerdá. Bueno, hola, buenos días a todos los que nos están viendo, a nuestros artistas, a Sebastián, creador, a Facundo Inglaterra, a Wilfredo, ¿no? A Cagüe de Tendencia, a nuestro museo cuadrado, a José Juan Carlos, a Carlitos, a los medios de comunicación. Bueno, es una importante convocatoria nuevamente desde la Secretaría de Cultura. Esta vez convocando a todos nuestros artistas, dibujantes, nuestros artistas, escultores que están presentes, que trabajan en nuestra ciudad y en nuestra zona, ¿no? Es una oportunidad para ellos, para poder ser partícipes de este concurso que está lanzando, por supuesto, la Secretaría de nuestra provincia, para que puedan participar. Y, bueno, ya enseguida nos va a contar Sebastián y Facundo ya las características que convocan a todos nuestros artistas. Hemos convocado a diferentes artistas, también ya seguramente está viendo a la gente tablaísta, quienes poseen una requesa importante, como es la arcilla, que el día de ayer justamente estaban aquí en el Centro Cultural realizando algunas esculturas, algunos productos artesanales. Así que, bueno, la invitación para que la gente que esté presente y la gente que nos esté escuchando en diferentes partes de nuestra provincia puedan, digamos, en esta puna, adherirse e inscribirse a este importante concurso, ¿no? Donde van a ser beneficiados con dinero en efectivo. Muchas gracias y, bueno, le vamos a la palabra. Así es, vamos a ceder la palabra, en este caso, al ganador del Salón Provincial del año pasado. Qué importante que nos pueda dejar su experiencia acá en persona. Facundo Cañasárez. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Un gusto poder compartir con ustedes, conocer acá su ciudad. Y, bueno, nada, venimos un poco a comentarles y a contarles un poco de este salón. Tan lindo que tenemos en la provincia, tan importante también. Creo que es algo por lo que todos los artistas tendrían que pasar, que participar, que disfrutar. Ya que de esta forma, bueno, logran estar más visibles en el panorama artístico de la provincia. Como decía acá, el director de Cultura, hay un premio en efectivo para los artistas, para los ganadores. Pero el solo hecho de quedar ya seleccionado en este tipo de salón, ya es un premio, un incentivo, ¿no? Ahí podemos mostrar nuestra obra a toda la provincia, ¿no? A través de las redes, a través de la muestra, se hacen distintos salones de la ciudad, de San Salvador de Jujuy la muestra. Y, bueno, en mi experiencia, la verdad que me vengo participando ya hace varios años, desde 2014, creo. Tuve la suerte de sacar distintas distinciones. Y más allá de eso, creo que el gran crecimiento, o lo que me aportó el salón a mí, fue poder compartir con otros artistas, entender otras formas de trabajo, otros procesos. Crear puentes, conocer los talleres de estos artistas, a raíz de, no sé, conocerlos ahí en el premio, en el salón. Y, bueno, de esa forma creo que fui creciendo de otra manera, ¿no? Fui entendiendo otras cuestiones. Y, como charlábamos hace rato, también es súper importante la presencia de ustedes en San Salvador de Jujuy y en otros lugares, porque a veces la muestra va rotando, va por distintas zonas, para que también ustedes muestren qué es lo que se está haciendo acá, ¿no? Es una forma de ir y plantar su semilla y dar a conocer lo que tiene su ciudad y ustedes para dar en el ámbito de las artes, ¿no? Así que, bueno, un poco de eso ya vamos. Está hablando de cómo se tienen que presentar, del reglamento y distintas cosas, ¿no? Bueno, así es, como decíamos al principio, nos honra con su visita. En esta ocasión, Sebastián Sánchez de Bustamante, quien está junto a nosotros, el excoordinador de Arte e Industrias Culturales, representa al secretario de Cultura de la provincia, Luis Medina Suárez. Adelante. Bien, señor Intendente, director de Cultura, Facundo Benazares, artistas presentes, público en general, desde la Secretaría de Cultura de la provincia, en representación del secretario de Cultura, Luis Medina Suárez, estamos dando lanzamiento a este salón de artes, a este salón provincial de artes visuales 2022, en su cuarta etapa, segunda edición, con las disciplinas de dibujo, escultura, instalación y medio alternativo. Desde ya, bueno, comentarle que este lanzamiento, este año se ha decidido hacerlo por toda la provincia, en forma presencial, ya fue lanzado en capital, ahora es en la región de Puna, en la ciudad de Abrapampa, y así seguiremos sucesivamente por las otras regiones, como las yungas y los valles también, cada uno que se merezca la presencia y mostrar este salón provincial tan importante, como decía Facundo recién en sus palabras, a la cual agradezco muchísimo, así que bueno, incentivar para que participen del salón provincial de artes visuales, tienen el reglamento, hemos pasado por forma WhatsApp el reglamento al director para que se vaya viralizando y también lo viralicen por todos lados, a todos sus colegas, invitarlos a que participen, hay muy buenos premios, es una experiencia muy grande, muy linda, el reglamento lo pueden encontrar ingresando también a la página oficial de la Secretaría de Cultura de la provincia, estamos abiertos a todas las consultas que quieran tener para el tema del reglamento, para la inscripción, las inscripciones son de forma digital, todo lo explica perfectamente y muy clarito en el reglamento, así que lo siguen con cautela, lo van a entender muy bien. Bueno, qué más decirles, aparte de la participación de cada uno de ustedes, esperamos que estén, esperamos ver artistas de La Puna, artistas de Abrapamba, en nuestro salón provincial de artes visuales. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias, después de esta conferencia vamos a estar para sacarle algunas dudas que tengan, estamos totalmente abiertos, y bueno, éxitos para los que participan en el salón provincial. Ah, y otra cosa, mencionar el tema de los premios, tenemos tres premios, una selección de obra, donde de la selección de obra salen tres premios, el primer premio es de 120 mil pesos, el segundo premio es de 100 mil pesos, y el tercer premio es de 60 mil pesos. Así que el tercer premio es un premio de estímulo para mayores de 18 años y menores de 30 años. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias Sebastián Sánchez de Busta Mantra. Para cerrar esta serie de alocuciones, en representación de nuestro intendente, habla el concejal Wilfredo Valdivieso. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, buenos días al concejal Aparicio, señorita secretaria, señores directores, amigos que nos visitan de provincia, Facundo y Sebastián. Bueno, en realidad este es algo importante, más que nada para la Puna en general, que el lanzamiento se haga más que nada acá en la capital de la Puna. Me gusta y es bueno que se pueda compartir todas estas organizaciones que tienen por parte de provincia, en especial el concurso de artes visuales que están haciendo hoy el lanzamiento por parte de la Puna. y le digo la verdad, tanto la Puna como la Pampa en sí, tiene muchos valores en cuanto a artistas plásticos y también en otros. Así que no se preocupen, van a tener presencia la Puna y ya ve que va a estar ganando allí en el salón donde ustedes van a presentar. Al contrario, únicamente a ustedes, señores artesanos, instala que participen, porque el señor Intendente ya tiene directivas acá de Autos de Cultura de poder apoyarles y ayudar a los que necesiten para que puedan participar. Así que felicidades a todos y muchas gracias por invitar y hacernos participar de este gran proyecto. Gracias muchachos, gracias a Daniel y muchas gracias a todos. De esta manera dejamos oficialmente realizado el lanzamiento Salón Provincial de Arte Visual. Muchas gracias.